El Pájaro Loco en Tranquilo y Silencioso. Y está en manos del Pájaro Loco el ganar el juego. Loquillo contra Loquillo en los últimos segundos. ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Hoy es la feria anual de la ciudad! Llevaré mi super suple a participar para ver si hoy sí gano. Mientras me voy, tú tendrás que cuidar a mi sobrina. ¿Cómo? ¡Eso nunca! Tal vez debas revisar el párrafo 3, subsección C, capítulo 21A de nuestro contrato de arrendamiento. Debo cuidar cuando se necesite o habrá desalojo. ¡Tú ganas! Se ve una niña muy, muy tranquila. Ha estado leyendo el libro toda la semana, intentando descubrir cuál es su talento. Jenny, este carpintero te ayudará a encontrar un talento mientras regreso. Es mejor que no haya problemas, carpintero. ¡Créeme, habrá problemas conmigo! ¡Adiós! Oye, ¿ya descubriste tu talento? No. ¿Te molestaría si veo televisión mientras lo descubres? No. ¿Te molestaría si duermo? No. ¡Qué bien! ¡Qué, qué, qué, qué sucede! ¿Tú en qué crees que yo pueda ser buena, carpintero? En molestar animales. ¿Para qué eres bueno, pájaro carpintero? Tal vez puedas enseñarme a ser buena en algo. Yo soy bueno para dormir. ¿Y ahora qué quieres? En mi libro dice que los pájaros carpinteros son buenos para trabajar la madera. Sí, soy muy bueno con la madera, pero cuando no estoy durmiendo... ¡Niña! ¿Acaso estás loca? ¡Necesito madera! ¡Cortar madera no es tu talento! Bueno, aún no. Bueno, aún no. Aún no. Aún no. ¡Aún no! No puedes tirar mi árbol solo para buscar tu talento. Entonces tienes que ayudarme a encontrar alguno que yo sea buena. Ya, deja de llorar. Encontraremos un talento que sea silencioso. ¿Qué tal meteorología? ¡Perfecto! Tú estudia el clima y yo estudiaré el interior de mis párpados. De vuelta voy a hacer lo que sea silencioso. Necesito una veleta. No tengo un gallo. ¡Pero tengo un pájaro carpintero! ¡Pero tengo un pájaro carpintero! ¡Está soplando el viento! ¡Ginny! ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Ayudándome con mi tarea de meteorología. ¿En qué dirección crees que estás apuntando ahora, carpintero? ¡No me estás ayudando para nada con mi tarea! Estudiar el clima no es tu talento. Esta vez yo escojo. Lotería, reconectar insectos. Ese será tu talento. ¿Estás seguro? Es un trabajo delicado y silencioso. Ahora reconecto los insectos y después estudia lo que hacen. ¡Hola! ¿Se encuentran ahí insectos? ¡Hola! Oye, ¿qué crees que haces? Nosotros vivimos aquí. Podrías lastimar a alguien con eso, niña. Estoy estudiando insectos. ¿Ustedes qué son? ¡Somos hormigas! Tomamos comida y después la comemos. Así es como vivimos. ¡Ya entendí! No hay problema. Líder tango a base ocho. Estamos listos para la operación a comer. Dice uno, dos, tres. ¡Ginny! ¿Qué estás haciendo? ¡Ginny! ¡Retirada! ¡Regresen con esa comida! ¡Vaya! Las hormigas corren rápido. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. ¡Chique! ¡Corren rápido esas hormigas! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo aquí, carpintero? ¡Nada! ¡Aún no tengo un talento, tía! ¡Nunca obtendré mi placa de niña scout! ¡Este carpintero no he encontrado cuál es mi talento! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahora sé exactamente cuál es tu talento! Soy la número uno, tía. Sí. ¡Chili Willy en Pase Secreta! ¡General Toro! ¡Señor, qué sorpresa! ¡En descanso, sargento! Sé que se dirigía a sus vacaciones. Bueno, el Escuadrón Antártico ha decidido que las tome aquí. ¡Pero señor! ¡Me dirigía a una cálida isla tropical! Si rascas nuestra espalda, rascaremos la tuya. Estoy asignándote a una tarea de prioridad uno. Los militares han estado trabajando en esta biocúpula secreta por más de un año. Lo que vas a ver es ultra secreto. Esto es solo para tus ojos. ¡Es un paraíso! Sí, es el pináculo de la ciencia militar moderna. Todo esto desde el vapor del volcán artificial hasta el más pequeño grano de tierra está diseñado para nutrir a un reducido y preciado grupo. ¡Espero que vendan hamburguesas! ¡Me encantan las Super Whoopper! ¡Cielos! ¡Ultrabananas! Comida biodiseñada con todos los nutrientes para los militares en acción. ¡Ay! ¡No son Super Whoopper! Sargento, no puedes comerlas o tocarlas, solo puedes verlas cuando las alimentes y les des agua. ¡Entendido, señor! Pensándolo bien, mejor no las veas. Señor, sobre mis vacaciones... ¡Disfrútala, Sargento! Mientras la estructura se encuentre segura y las ultrabananas se encuentren florecientes, disfruta de todos los nutrientes. ¡Guardia! ¡Sí, señor! ¡Sol, arena, playa y mezclado, señor! ¡Vacaciones, ahí les voy! Una gotita aquí y una gotita acá. Y... Ahora es tiempo de relajarse. ¡Al agua, pato! ¡Qué rico! ¡Alto ahí, ladrón de bananas! ¡Estás invadiendo propiedad del gobierno! ¡Te tengo! Pingüino apestoso, estás a punto de recibir una lección de vuelo gratis. ¡ Rainbow! ¡Ja! ¡Bakaje, caballero! ¡La החisis! Me voy a sacar un dedo la caliente para hacer un reto de hoy! ¡Bakaje! ¡Aleculpad! Tocanta yo! ¡Aleculpad! ¿A dónde está esa cosa? Con que tú creer ganarle al rey de la selva, ¿no? Pues ningún pingüino podrá tomar lo que se encuentra aquí. Así que por lo pronto, ve a ver si puso la marrana. A ver, mi palmerita borracha de sol, aquí tiene su agullita. Otro poquito y también tengo para ti. A ver, chiquita, mira, toma, toma, toma. Y ahora es tiempo de snorkelear. ¡Dú, dú, dú! ¡Dá, dá, dá! ¡Dú, dú, dú! ¿Eh? ¡Alto ahí! ¡Ningún pequeño pingüino podrá burlársele de mí! Ahora sí te tengo, pingüino, y esta vez serás mi super whooper. Ahora lo ven, y ahora no lo ven. ¡Siempre quise usar una de estas! ¡Es suficiente! ¡Has arruinado mis vacaciones muchas veces, pequeño pirata de bananas! ¡Despírete del paraíso, pingüino! ¡No, no, no! ¡Regresa aquí! ¡Ay! ¡Vamos! En nombre de mis estrellas y listones, ¿qué haces? ¡Contesta! Ay, General Toro, ¿cómo está usted? Qué bueno es verlo, qué bueno que vino. De saber que vendría, le tendría un pastel, un pastel. Tus vacaciones quedan canceladas hasta que arregles la biocúpula de pies a cabeza y las ultrabananas crezcan de nuevo. ¡Ahora, muévete, muévete, muévete! ¡Inútil! El pájaro loco en la carrera triacuática. No hay nada más relajante que no hacer nada en todo el día. ¡Hola, loquillo! Hoy es la gran carrera triacuática en la playa. ¿Serás mi entrenador? Ah, no, nada de eso, Winnie. Suena a demasiado trabajo. He estado practicando los tres eventos. ¡Natación! ¡Lavados! ¡Y sorteo! Bueno, ¿qué dices ahora, entrenador? No me interesa. Ya me mencioné el premio. ¿Dijiste el premio? Los ganadores obtendrán dos semanas de vacaciones tropicales a bordo del más grande y divertido yate del mundo. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a la playa y ganemos el premio. Uno, dos, uno, dos. Bienvenidos a la playa de playas donde se llevará a cabo la carrera triacuática que combina natación, museo y surfeo. Oye, jefecito, disculpa, pero este premio me recuerda al cielo de mis encantos. ¿Qué hiciste? Tenemos una carrera que ganar, enano. Así que concéntrate en algo. ¿En ganar? En engañar. En el primer evento tendrán que nadar kilómetro y medio directo hasta la boya donde el ganador reclamará la primera de las tres banderas. Bah, eso no suena tan difícil para mí. Puede ser, porque yo seré quien tenga que nadar. Buena suerte, chicos. Y acostúmbrense a ver esto, porque estarán detrás de mí desde el principio hasta el fin. Eso nunca. Nosotros ganaremos. Ja, ja, ja. No me digas. Prepárate para nadar, inútil. ¿Nadar? Jefecito, yo no sé nadar. Me voy a hundir. No te preocupes. Cuando oprimas este pequeño botón, serás instantáneamente inundible. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Auxilio! ¡Me voy a hundir! ¡Auxilio! ¡Estoy nadando, jefecito! ¡Estoy nadando! ¡Cierra tu pico y nada más rápido! ¡Ese buitre nos tendió una trampa! ¡Adiós, perdedores! ¡Hay que darles a esos tramposos una lección! ¡Necesitarás más que una cuerda para ganarnos, buitre! ¡El tramposo al pozo! ¡Qué malo suena! ¡Bien hecho, amigo! ¡Ganamos la primera bandera! ¡Ay, yo sabía que podía hacerlo! ¡El siguiente evento, buceo profundo! ¡Ay, jefe! ¿Estás seguro que necesito todo este peso? ¡Es la forma más rápida de llegar al fondo y a la siguiente bandera! ¡Quieres ganar el premio, no es así! ¡Claro, pero me gustaría ser yo quien colocara las piedras en tus pantalones! ¡Atención, competidores! ¡Ya pueden bucear! ¡Ganales, Winky! ¡Ahí vas! ¡Otra vez el muy trectamposo! ¡Atención! ¡Atención! ¡No, de nuevo! ¿Por qué ustedes me precisan una mano? ¡Los felicitos! ¡Hay un empate! Sí, ya que la competencia de buceo la ganaron Winnie y el Pájaro Loco. Eso significa que habrá desempate en la última competencia. Winnie, tú ocúpate de lo tuyo y yo me encargaré de las trampas. Esta vez ganaremos tranquilamente. ¡Claro que sí! ¡Ay, cielos, jefecito! Creo que esto no está funcionando. ¡Esto te servirá y deja de quejarte! ¡Ahora hay que ocuparse de esos carpinteros de una vez por todas! ¡Cielos, un tiburón, un tiburón! Tranquilízate, soy yo. ¡Chispas! No a todos les queda ese look, jefecito, pero a ti sí. ¡Ahí va una ola, Winnie! ¡Ese pez se está contaminando nuestra agua! ¡Ah, tiburón! ¡Ese pez se llama el tiburón buitre! ¡Tiburón! ¡No me encargo de él, Winnie! ¡Ah! 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 ¡Está en la panca! ¡Ah! ¡Y aquí viene el ganador de la competencia! ¡Aún no llega a la meta! ¡No ha traspasado la bandera! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo alcanzarla! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Qué ha hecho, Winnie! ¡Los ganadores son Winnie y el Pájaro Loco! ¡Corre, amigo! ¡Sí, jefecito, sí! ¡Ay! ¿Quién no llame a esto? ¡El paraíso está loco! ¡Nuestros enemigos están en otro paraíso! ¡E, eh, 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 ¡Gracias!